Hola a todos, y bueno, hoy voy a poner a prueba este gel hidratante facial, ¿vale? Que me vino en la primera cajita Big Boss que pedí, y de hecho fue la primera cajita que he tenido en mi vida de Big Boss, y la pedí por esto, ¿vale? Porque a 10 de 25 tenía dos cajas y solo esta crema vale ya un dinero, entonces digo, pues me la voy a coger. Porque por 5 y pico que me salía cada caja solo esta crema, y luego también te venía este neceser y más productos, pues me merecía bastante la pena, porque me salía a 5 euros con algo. Así que bueno, como está todavía precintado, como podéis ver, pues digo que mejor ocasión que cuando la vais a estrenar compartirlo con vosotros, para compartir mis primeras impresiones con vosotros. Bueno, pues yo creo que al ser en formato gel y que sus ingredientes sean aceite de árbol de té, más bien para piel mixta grasa, pero no lo sé. Quizás de que lo pruebe me sorprenda, ¿vale? Voy a tirar. ¡Uf, que bien huele! Bueno. Voy a coger un poquito, ¿vale? Un poquito viscosa. Vamos a ver si es rápida absorción. Muy bien, es un poquito. A ver, mi piel es grasa, ¿vale? A ver, lo anoto. Para hacer en textura gel, un poquito pegajosa. No me voy a engañar. Un poquito más, ¿vale? Es gel, cierto que es gel, pero noto como que no me termina de absorber. De hecho, tengo por aquí brillitos, quizás es porque tiene que tardar un poquito en absorberse la crema. Pero parece que no absorbe tan rápido como otras cremas con esta misma textura gel he tenido, ¿vale? Porque las cremas así en textura gel absorben muy rápido, es lo normal, que absorban rápido. Y esta parece que me está tardando un poquito en absorber. Cuando me lo he hecho de la cara, he tenido un poco como de sensación grasa en la cara, ¿vale? Grasa no es la palabra pegajosa, ¿vale? He sentido un poquito la cara como pegajosa y era de acento como gelatina, muy blandita, ¿vale? A ver, ya se me está absorbiendo, ¿vale? Así, a simple vista, creo que para piel grasa o mixta como la mía, como ya he dicho, hay cremas que absorben bastante más rápido. Esto es un poquito pegajosa, doy por hecho y supongo que en un rato está esa sensación pegajosa, se vaya de lo que es la cara. Y lo que sí que noto es esa sensación extra de hidratación, ¿vale? Me ha dejado la piel muy blandita y sí que es cierto que la noto más hidratada, ¿vale? Pero la sensación de que tarden al absorber y que sea un poquito pegajosa, no es poner pega en todo, pero por ejemplo, si tengo algún día prisa y me tengo que echar la crema rápido, que a mí me pasa mucho, que ando con prisa mucho, es un poco pega, ¿vale? El que tarda un poquito en absorberse. Si tengo prisa o... ¿Vale? Pero el olor es muy rico y puedo asegurar que se nota bastante hidratación en la piel. Creo que a pesar de ser un poquito pegajosa, ¿vale? No me deja nada de brillo, como podéis ver. Quizá en una piel que sea muy seca, ¿vale? Yo nunca la he tenido seca, pero puede ser que en una piel que sea demasiado seca se quede un poquito corta de hidratación, ¿vale? A mí me noto bastante hidratación en mi piel, pero mi piel es grasa. O sea, no es mixta, es grasa completa. Yo... A mí me salen granos por todos lados, como podéis ver, por los mofletes, por la frente... Mi cara es muy grasa. O sea, de hecho, yo me lavo la cara y a la hora y media tengo la cara llenita de brillos y de grasa. Mi cara es muy grasa. Pero creo que hidrata bastante y que estaría muy bien, creo, en una piel como la mía, grasa, ¿vale? Porque noto bastante hidratación y no me ha dejado nada de brillo. Ya se está dando la sensación pegajosa. Era como sensación de gelatina, ¿vale? Para ser exacto. Y creo también que podría llegar a venir bien para una piel normal, ¿vale? Pero creo, en mi humilde opinión, que para piel seca no sería la mejor optativa, ¿vale? Creo que habría cremas más hidratantes, ¿vale? Para una piel grasa, mixta, está bien. Para una normal, como digo, creo que también estaría bien. Pero para una seca o una piel muy irritada, ¿vale? Que necesite un extra de hidratación, creo que no sería la mejor optativa. Aun así pone que esta crema es para todas las pieles, ¿vale? Tampoco puedo decir con total certeza que una persona con piel seca o que necesite un extra de hidratación en un momento dado se echa esta crema y le vaya mal, pero yo creo que para piel seca las puede haber mejores, ¿vale? Porque hidrata, yo lo noto, pero creo que para una piel seca se quedaría corta, ¿vale? Si tuviera que sacar una nota a esta crema, le sacaría un 7, ¿vale? Porque he probado cremas mejores, he probado cremas que se absorben más rápido, hidrata y a pesar de que no tola piel bastante hidratada, también refresca, da un poquito de sensación de frescor, no mucho, pero un poquito, pero he notado cremas que se absorben más rápido y más hidratante. Aun así, me gusta bastante y si tenéis la piel grasa o mixta, os animo bastante a que lo probéis. ¿Vale? Si lo tenéis seco, la piel seca, creo que las habría mejores para vosotras, pero también os podéis animar a probarla porque pone que es para todas las pieles, ¿vale? Solo que en mi opinión personal creo que para las pieles secas, como estoy diciendo, se quedaría muy cortita, creo yo, ¿vale? Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Si habéis probado esta crema y opináis lo mismo, opináis lo contrario, etcétera, pues dejadme abajo en los comentarios, ¿vale? Sobre productos coreanos, cualquier cosa de este tipo de cremas que queréis hablar. Y nada, ha sido un vídeo breve, ¿vale? Pero siempre que pruebo vídeos, o sea, pruebo productos, me gusta compartirlos con vosotros para que veáis al mismo tiempo que yo estreno un producto, cómo es, ¿vale? La textura, cómo absorbe y tal, ¿vale? Habéis visto ya que ha absorbido todo, no tengo nada de brillo, ¿vale? O sea, para la piel grasa está bien. Pero bueno, no hay mucho más que añadir. Y bueno, nos vemos ya en el próximo vídeo, ¿vale? Seguiremos probando productos nuevos y bueno, me iréis dando la opinión de muchísimos productos más que os iré enseñando al mismo tiempo que yo los hablo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, como siempre digo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.